La historia del Papa, que pidió ayuda desde el purgatorio. Reinante desde 1198 hasta 1216, el Papa Inocencio III fue uno de los papas más importantes e influyentes de su época. Él concedió a San Francisco de Asís y su pequeño grupo de seguidores el permiso para fundar la Orden de los Frailes Menores. El Papa Inocencio III convocó el IV Concilio Lateranense, que entre otras cosas definió dogmáticamente la doctrina de la transubstanciación y organizó grandes esfuerzos para combatir la herejía en Europa y repeler la invasión de las fuerzas musulmanas. Entonces, después de más de 18 años como Papa, murió repentinamente. Pero eso no fue lo último que se supo de él. Los católicos creemos que cuando un cristiano muere puede ir directamente al cielo, si se carece de cualquier pena temporal excepcional por los pecados que haya cometido. Sin embargo, muchos cristianos van al purgatorio, donde por la gracia de Jesucristo son purificados y preparados para entrar en la presencia de Dios. La historia cuenta que el día en el que el Papa Inocencio III murió, o poco después, se le apareció a Santa Lutgardis. Santa Lutgardis es considerada como una de las grandes místicas del siglo XIII, conocida por sus milagros, visiones, levitaciones y, en particular, sus habilidades para enseñar. Cuando el Papa Inocencio se le apareció, le dio las gracias por sus oraciones durante su vida, pero le explicó que estaba en problemas. No había ido directamente al cielo, así que estaba en el purgatorio, sufriendo su fuego purificador por tres fallos específicos que había cometido durante su vida. Es entonces que le hizo una petición desesperada de ayuda. ¡Ay, esto es terrible y durará por siglos si no vienes en mi auxilio! En el nombre de María, que ha obtenido para mí el favor de apelar a usted, ¡ayúdame! Entonces desapareció. Con un sentido de urgencia, Santa Lutgardis rápidamente le dijo a sus hermanas religiosas lo que había visto. Lloraron por su alma.